algunos que van a gastar hasta menos de 10 dólares y lo que sobre y lo que sobre y lo que sobre es para los premios no vayan a hacer como el chile que con el vuelto se va a comer de agalán como el chile que con el vuelto va a decir allá sobró vamos para 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 chique vaya entonces tenemos dos noticias más que darle primero que dios vino la nayel y hoy me dijo mire camarón la de si no sirve para atender a me dijo le tiene descuidada la tienda y yo quiero una responsabilidad buena me dijo así que deme la tienda a mí archivo le dio boca va a tener aquí es la porque sabe que medio medio el que tiene tienda que la tienda y sino que la venda medio entonces yo quiero a partir de ahora yo quiero a partir de ahora ser una mujer responsable medio entonces quiero que usted me dé la responsabilidad de la tienda y yo le voy a demostrar de que la voy a tener bien cuidada bien surtido entonces a partir de ahora la nayel y es la tienda mi regla mi regla va a ser que en el momento que vayan agarrando me van a ir pagando a frank y porque franklin decía ya no sé ya no estoy y así se iba cuando nos fuimos para la dominicana el colmo va a ser que cuando lleguemos allá nos salgan como 40 y no hemos estado ahí y cabal pero también el problema de que a veces uno nota bueno en ese caso la alejana fue injusto pero el problema que tal vez uno nota las cosas y después no se acuerda que uno y mientras franklin que estuvo aquí estuvieron trabajando y a cada rato llegaba llegaba con red bull llegaba con suero de los de los que valen tres dólares y a la hora de la hora 50 centavos y así que me gusta tu nueva regla el que vaya comprando vaya pagando y hasta los días libres voy a estar pero queremos ver una tienda tienda una tienda así como tenía ante la maruca bien surtida de todo con galletas con churro lo que más nos gusta da lástima da lástima tener el freezer ahí y que una botellita de soda no más una latita encima la corriente yo dije voy a comprar una una refri grande para que me permanezca como que un súper bien subida bien cuál va a ser la otra regla hasta usted que es el camarón camarón cuando va a agarrar una botella de agua dos coritas o 60 centavos porque después va a decir no es que las cuentas no me salen pero usted no va a ser no va a echar a cuenta sus sodas sus galletas todo así que todo incluye hasta el patrón camarón ya le entregó ya le entregó en el momento voy a ir anotando mira armando para el día de reuniones no ya dijo que va a estar aquí hasta los días de descanso a los trabajadores el día que viene va porque como ellos vienen aquí a los lunas a comprar cosas y también entonces me preguntaron porque como a veces tienen los churros adentro por los perritos estos bonitos me preguntaron que si no había churros entonces fui yo a ver y le dije no no hay nada ay no me dijo cómo está esta tienda ahora y uno con hambre no fíes y canté habían sodas sodas de vidrio habían sodas de vidrio habían sodas de 1.25 de tres litros de todo eso había para los trabajadores y ahora hasta maruchones tenían para la venta ahora lo único que tenga mi cosa mis pastillas para ya hecha ya preparada voy a hacer voy a ya preparada porque estamos de gracia una por uno gracias que son expertos ahí con la extendida por favor entonces aquí hay 80 dólares más todavía que sobraron por si hay vamos a dar a la bussa de matemáticas a la vez sí lo que le iba a decir no vamos a despreciar verdad así de que traigan los que van a hacer o lo que va a ser relleno lo desea un máximo un máximo de 10 por cada o de cada lo que va a preparados a 10 relleno de whisky 10 torta de camarón 10 de pescado 10 de jotes 10 torrejas 10 de dulce torrejas depende como se ha hasta voy a dejar de comer yo ya la regasta trae la mitad también el papá experto vamos al caballo y preguntarle si pueda pasar mi abuela que me voy a cocinar y la nieta como te acaba bien dice el dicho que está el palato las tías mi mamá no sirve para cocinar yo menos pero quedan ricos porque como llevamos mire porque cree que tiene esto que tiene entonces estamos listos creo yo verdad sí bueno ustedes dicen sí porque es fácil ustedes no lo para acá va a para hacerlo a acabar no más van a servir ustedes están listas para acabar vaya ya están preparadas entonces para ustedes es fácil decir que están listos pero la cara de su ocasión que tiene bueno el algoritmo lo miro confiado siempre sonriente pero aquí el camarada mira está arrancando la cabeza viene el que va a ser una víctima más que ayer dijo que él está acostumbrado a cocinar dijo que el cocinado no nos descuadremos mañana imagínese que dice que estaba peleando con la mexicana la ventaja que tengo ahora ya me dice mira de la amiguel y de la vez y todo amigos vamos a ganar amigas vamos a ganar vaya que voy igualito hasta cómo le hacemos decime lo mismo igual que tu tío y igualito otra noticia de última hora vino la nadie también en la mañana y me dijo camarón me dijo yo me quiero hacer una persona influyente en el canal quiero que vea mi cambio real que voy a tener me dijo quiero que me dé la oportunidad de ser camarógrafo para que vea que voy a hacer la mejor camarógrafo de cuatro cambios entonces le dije yo ok nadie te voy a dar una oportunidad te voy a dar una oportunidad le dije vos vas a grabar toda la la ida a cara sucia las compras entonces vaya me dice yo le voy a demostrar el camarón me dijo de que yo voy a llegar a ser la mejor camarógrafo de cuatro cambios pero yo creo que usted como por lo de ayer el diablo y la mona va este yo creo que usted no ha dormido porque eso si no se lo dije yo cámara y mire qué nerviosa estoy aquí yo te la he dado por tu pesadilla tiene mal el pulso ya es un ratito yo hasta que no soy hombre dos lleva allá dos lleva mira que mamá esto que no soy hombre mire cómo me hacen las manos pues si ahora mira como sabes no se el choco dijo el choco me dijo a mi siempre más tundito no y no el dijo pues me quedo nervioso cocinando crees que me dieron la cámara a mi me tiembla pero por lo menos la tengo recta niño y vos es que yo por lo nervioso estoy diciendo por lo nervioso que voy a cocinar no te estaba acabando la yelita no disculpame voy a aclarar algo yo no yo no me voy no yo no tengo amigos aquí ay Jocelyn no no hombre no hombre no hombre en el ratito de ahorita en el ratito de ahorita ningún inútil de estos hombres mi amigo ni pollo ni pollo ni pollo ni pollo no 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 es que los hombres y no para vos ahorita es tu amigo ahorita para que no dígame amigo es mi amor quien ah si si pero no le voy a ayudar no lo voy a defender yo no soy tu amigo pero usted lo vas a acabar allí o sabes yo no hombre debo calma no yo si tengo un mejor amigo aquí que mi camarada es el que más quiero de todos de aquí que mi hacemos barras mira la noche no tengo sueño y ahí estoy yo va es que aquella vez aquella vez no yo la verdad si le agradezco porque aquel día me ayudó a salvar este lo que había perdido de una serie que camarón me si es que me ayudó me ayudó o sea que camarón me perdió una serie me perdió una serie que yo ya tenía casi terminada entonces el choco me ayudó a recuperarla pues porque no la memoria la tenia en donde no es que camarón me la perdió pero bueno entonces vámonos ya camarón bueno adiós mire usted queda vigilante de la tienda ahorita no broma pero yo tengo que hacer compras y todo para iniciar yo para regresar vos tenes que ir a hacer las compras pero y como me da la chance va y va pues bueno entonces fuimos allá regresamos en cara sucia adiós